¡Muchas gracias! 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 Y mi es el srcetico, como la paz. ¡Vamos! ¡Alema, chavala, chavala! ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Vidiste que yo me dijeron, que yo me dijeron, que yo me dijeron. Y de chieplo, ¿tiep? La verdad es que es que la! De chieplo, ¿s up? Por la otra, me ha robin Y de la otra, y de la otra, me ha robin Con el arrastro, ¿tienes el pego? Te chieplo, te enlink, ¿tienes la otra? Y de la otra, te enlink, ¿à? Y de chieplo, ¿no? En el botón, ¿no? Y de la otra, me la otra, me ha robin De la otra, me ha robin Y de la otra, te enrique, ¿y de la otra? Con el cascón